Mira, Valle Grande está aquí. Y todas las quebradas y cuanquitas con amarillo son en el AMNI. La temperatura tiene un interés en el AMNI. Eso es su área de estudio y su área de jurisdicción. Y hay un problema bien marcado en la parte de Río Grande, que es ese cambio drástico de caudales, caudales de tormenta, unas respuestas muy rápidas durante el periodo de lluvias y un río muy seco y lleno de sedimentos en el periodo seco. Esos caudales bajos, eso se llama muy baja regulación. Y el AMNI es una gran región que aporta Río Grande. Y Río Grande es una despensa muy importante para Bolivia y es como una arteria principal de Bolivia. Así que es el interés de Natura investigar este territorio del AMNI en términos hidrológicos y en términos de sedimentos para ver ese efecto que le están causando al Río Grande. Pero más que eso, es que en este territorio viven 16.000 y punta de personas, son campesinos nativos que han venido hace muchísimo tiempo a habitar estos territorios. Y ellos seguirán habitando estos territorios. Y los territorios están degradando. Y nadie los ha investigado, los ha apoyado en el sentido de generar conocimientos que puedan ser la herramienta básica para mitigar esa degradación, para por lo menos frenarla. Y si podemos ir más allá, echarla hacia atrás, desacelerar esa degradación para que ellos puedan seguir utilizando su territorio indefinidamente en términos sostenibles.